El próximo 1 de diciembre se define la Copa de Oro en Neuquén y son 11 los que llegan con chances matemáticas en función de los 70,5 puntos que hay en juego. Aunque con posibilidades reales, el lote de pilotos es bastante más reducido. Agustín Canapino es el líder, Mariano Werner está segundo a 11,5 puntos. Manu Urcera ocupa el tercer lugar a 15 unidades y Valentina Aguirre el cuarto puesto a 21. Ellos parecen ser los cuatro principales candidatos. Quinto, de Benedictis a 25 pero debe ganar sí o sí. Sexto, Jonathan Castellano a 36,5. Séptimo, Arduzzo a 47,5. Octavos, Mangoni y Silva a 49. Décimo, Benvenuti a 60,5. Y un décimo, Lambiris a 66. Se viene la definición. En pocos días conoceremos al campeón 2019 de TC.